algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema la cuarta recomendación es que bueno pues si se dice que es el primer paso para la mejora pero por favor no se queden en la idea de que lo que se necesita es que esté limpio porque un lugar sucio no puedes hacer mejoras no no se queden en ese nivel lo que necesitamos nosotros es entender que las 5 s es el primer paso para la cultura de la mejora porque las 5 s en sí son un modelo de mejora así como ustedes le llaman lean o le quieren llamar este círculos de calidad o equipos de mejora o de mike o zig sigma lo que ustedes quieran las 5 s hay que verlas como un modelo de mejora porque lo que se genera a través de este programa o este proyecto de 5 s es que generas mejoras chiquitas medianas o unas muy grandes pero el chiste es que las personas empiecen con mejoras que están a su alrededor que tú puedes tomar decisiones para mejorar tu entorno inmediato pero vas adquiriendo la capacidad y las herramientas para que en un futuro puedas estar en proyectos más grandes en méxico se dicen cascaritas de fútbol son juegos de práctica pues las 5 s sí deben de verse como un modelo de mejora y por lo tanto como capacitas en 5 s a las personas y como los capacitas en mejora continua van de la mano entonces en todos los programas cuando uno y muchos de ustedes si me están escuchando y son de color amarillo verde negro en los diferentes cinturones por eso siempre está el tema de 5 s desafortunadamente se enseñan las 5 s como si fuera un programa de orden y limpieza un programa de clasificación y no se entiende que es una manera en que todos podemos estar haciendo mejoras todos los días y uno de los modelos es el de 5 s entonces dentro de todas las mejoras que se hacen en una organización las que están comandando precisamente los de mejora continua o los de excelencia operacional pero acuérdense que también hay acciones correctivo preventivas o en inglés capas corrective action preventive action también hay mejoras en reducción y análisis de los accidentes los de seguridad de higiene hay mejoras de mantenimiento los de mantenimiento todo el día están resolviendo problemas y nunca les damos cursos de análisis causa raíz porque son de mantenimiento y no están en proyectos de kaizen eso es ridículo ingeniería de procesos que también hacen automatización este y que resuelven tickets entre todo este mundo de mejoras que hay en las empresas 5 s entonces podrían verlo ustedes como un modelo pero no lo vean como un modelo de orden y limpieza ese sería el nivel uno así muy cero no sirve porque nunca van a llegar a culturas como esta es decir copiar esto e implantarlo en tu empresa pues es fácil ves las fotos se las enseñas a las personas se motivan empiezan a hacer aplicación de buenas prácticas y perfecto no está muy bien pero pueden pasar los años y no mejoras es decir sigues evaluando únicamente si está bonito o feo y si el checklist está bien y del 1 al 5 y carita feliz eso no funciona no funciona porque no está alineado a los indicadores de desempeño de la empresa los pi o si son clave los kp y